España es el primer productor mundial de aceite de oliva y la mayor parte de lo que se consume en nuestro país lo venden las empresas de supermercados. En muy pocos años la percepción del consumidor ha cambiado porque ha aprendido a conocer categorías de aceite como el aceite virgen extra y eso se debe a la colaboración entre los productores, los fabricantes y también a la distribución. Ahora tenemos un reto y es que se mejore aún más por parte del consumidor el conocimiento de este producto, de sus cualidades y de las ventajas que tiene para la salud y a la vez tenemos que conseguir hacer sostenible la cadena de valor del aceite de oliva. La producción en nuestro país está muy dispersa y con independencia de que tengamos que hacer todos un esfuerzo para concentrar esa producción y hacerla más eficiente, a la distribución nos toca asegurar que el aceite llega a los consumidores en las condiciones óptimas de calidad y de seguridad. La logística de la distribución permite que los productos, en este caso el aceite de oliva, llegue en menos de 20 horas desde el lugar donde se envasa hasta los lineales. Además de un almacén en el que se hacen pedidos todos los días para que no falten en las tiendas, el tratamiento en tienda permite garantizar todas sus cualidades y asegurarnos de que la calidad se mantiene en todo momento.